Cuánto te amo No al fin seamos dos En el que estuve tan seguro Que amarte así y sin condición Que amarte así y sin condición Que amarte así y sin condición Porque el margen con amor eterno Es que para siempre Tu llueve bien y en el mar Hoy te gasto El amor eterno Amando te hacia mi final Lo mejor que me ha pasado Lo mejor que me ha pasado Lo mejor que me ha pasado Mi estrae a la vida en mano en mano Es lo que el amor siempre sorviene Hoy te gasto Amor eterno Ser para siempre Tu llueve bien y en el mar Yo eterno beso Cuando te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tu llueve bien y en el mar Lo eterno beso Amor eterno Amándote hasta mi final Hoy te prometo Amor eterno Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Esta es mi bola Esta es mi bola Esta es mi bola